El Cementerio de los Cementerios El Cementerio de los Cementerios Pero le advertimos que si es una persona nerviosa Mejor no haga este recorrido con nosotros Tomás Enrique Oliveracú y Don Manuel Morales Salieron de paseo a una aldea llamada La Concepción Luego decidieron regresar a la ciudad de Juticalpa por la carretera nueva Que pasa por la quebrada de El Padre Los dos viajaban en una bicicleta marca Anker Luego se aproximaron al cementerio viejo En donde se encuentran los restos del ilustre pedagogo Don Francisco de Paula Flores Don Manuel Morales le dijo a Tomás Lleguemos al cementerio a conocerlo Porque yo no lo conozco bien Ah, está bien Ya nos acercamos a ese conservatorio de cadáveres Ah, no trabe Tomasito La llanta delantera viene sin aire No se preocupe que aquí ando parchos y bomba Hombre, esta bicicleta es cachimbuda Pum, chica, esta bicicleta sí que me ha dejado, papo, es fuerte Cómo nos ha aguantado, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que ya nos conoce y no se resiente por eso Bueno, estoy seguro que si le ponemos dos viejas gordas bien las lleva Esta papada puede hasta con un elefante Eh, francamente Oiga, Tomasito Que solo se miran los cementerios, ¿verdad? Sí, Manuel Y pensar que algún día tendremos que quedar allí Ay, por eso en esta vida no hay que andar con papadas Eso digo yo Haciéndose el creído porque se tiene plata No, hombre, sí Bien, dice una canción por ahí que en la tierra nos emparejamos Así es, Manuel Muchos en esta vida se la tira de grandes babosadas Y cuando están agonizando, ni de aquellos les tiran Eh, sí, tal vez porque fueron malos Se ha fijado que la mayor parte de gente que tiene plata piensa que no se va a morir Y ni gozan la plata que tienen Sí, hombre, tiene razón Los que gozan la plata son los familiares que quedan vivos Por eso digo yo que si algún día llego a tener pisto Lo voy a gozar No hay que andar de tacaño, eso es fregado Ah, sí, porque el que es cuña se lo lleva la madre, man Yo conocí muchas personas que en vida sí supieron disfrutar de lo que tenían Pero también conocí gente que teniendo dinero Ni comía para no ir al servicio ¡Qué tomasito! Ya me hizo reír No, tiene usted mucha razón Muchos ricos solo compran un 10 de tortillas para una familia donde viven 6 personas Es que el que más tiene, más quiere, Manuelito Sí, y a los pobres ni los mencionan en los periódicos ni en las emisoras porque no tienen plata Así es Solo les echan el cachimbo de tierra encima y ahí llegó todo Pero vea, estoy seguro que un pobre se muere más tranquilo que muchos ricos Eso sí es cierto El pobre solo piensa en su familia cuando se está muriendo Y los ricos piensan quién va a gastar la plata que ellos dejan Bueno, ¿por qué no entramos al cementerio y aprovechamos el rato para reparar la bicicleta? Así, buena idea, entremos Va, pues Y luego se pusieron a leer los epitafios Y observaban detenidamente cada una de las tumbas Tomás dijo Mire, Manuel, aquí hay una tumba abierta A ver, a ver, hombre sí Se miran los huesos de una persona, mire No tiene ni el nombre a saber quién sería ese prójimo Es fácil averiguar si era hombre o mujer ¿Usted cree? Sí, hombre, yo sé cómo se averigua ¿Cómo? Yo he leído muchos libros sobre esa cuestión Y he practicado con los huesos para saber si era hombre o mujer Bueno, mientras usted mira los huesos, yo voy a reparar la bici Ah, bueno, muy bien Qué raro que esta tumba se haya abierto A lo mejor está así desde hace tiempos Y nosotros somos los primeros en descubrirlo Manuel estuvo tocando los huesos Y examinándolos Mientras Tomás Colocaba los parchos en la llanta ponchada Al rato dijo ¡Ey, Tomasito! Ya descubrí la babosada, hombre Ajá, y que sacó en conclusión ¿Eran huesos de hombre o de mujer? Eran de una mujer ¡Ey, qué mujer más linda sería esta! ¡Y qué orgullosa debe haber sido! ¡Mire dónde vino a parar! Así es la vida, hombre Ocurre igual con los ricos y las mujeres bonitas Todos vienen a dar con los huesos al cementerio ¡Ay! Pero me imagino que esa mujer fue toda una belleza Todos vamos a llegar a ese estado, Manuelito Yo por eso admiro a todas las mujeres Sean flacas, gordas, creñudas, con permanente Chaparras, altas como vara de cohete ¡Feas o bonitas! Cuando las miro me imagino que son un montón de huesos envueltos con carne Y si alguna me desprecia No siento remordimientos ¡Ah, las mujeres! Como le decía de los ricos, Manuelito Hay muchas mujeres bellísimas Con tamaño 45 Que mandan enseñando por todas partes Pero si algún pelagato Le dice un piropo Lo insultan Y hasta a la madre le tratan Ah, pero si es un rico Y si tiene carro al que les habla ¡Ja! No hayan donde poner el tuste Así son Yo me acuerdo de un cuerazo que conocí Que cada vez que pasaba Se me caía la baba ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Era todo un monumento la mujer Bueno Y así como Como usted dice Cuando lo miran a uno pobre Ni piedras le tiran ¡Ay! ¿Qué pasó con la mujer, hombre? Pues que un día me le acerqué Y le dije Hola, mangaso ¿Qué tal estás? ¿Eh? ¿Y a usted qué le pasa, abusivo? Sepa que ni lo conozco Ah, ya se te olvidó Lo de aquella noche ¿Eh? Usted está confundido seguramente Porque de estas pulgas No brincan en su catre, chiquito Ah, papo ¿Con qué esas tenemos? ¡Ja, ja! Ay, de seguro Te endamaste con algún rico Y por eso te creen La divina garza No bregués Mire, si me sigue molestando Voy a gritar Para que se lo lleve en preso Y además Le voy a decir Que me quiso violar ¿Ah, sí? Sí ¿Y qué? ¿Qué pasó? No, no Que ya me voy No, si ya te hiciste millonaria Ni hablaron ¡Ja, ja, ja! Vaya, vaya, vaya ¿Con qué así le dijo la mujer? ¿Y entonces? Pues que un día La encontraron muerta La mataron No No, se dio veneno Porque el ricacho La dejó abandonada ¡Ja, ja! Y por eso digo yo Ella apareció por la casa Que tiró a la vida Bien, tanto los hombres Tanto los hombres como las mujeres Un día vamos a quedar Con las patas amarillas Y viendo para el cielo Usted ya lo dijo En la tierra nos emparejamos Eso es Eso es Descubrimiento Y este cementerio Y él no me va a apoyar Con ella y échale en la fosa Solo la estoy viendo Hombre A mí siempre me ha gustado Examinar los huesos De los muertos Pues hay tantas cosas misteriosas Que me llaman la atención Miren, hombre ¿Y eso qué es? Este... Ah, este es el hueso de la pierna. Mira, y por la forma me imagino que esta mujer fue a toda una hermosura. Caramba, hombre. Ay, a saber a cuánto desprecio en esta vida. Ya deje esos huesos como estaban para que nos vayamos, hombre. No, solo me faltan unos cuatro huesos para armar el esqueleto, espérense. A mí solo me falta azocar estos tornillos para dejar lista la bicicleta. A ver, ya, bueno, ya está. Venga, 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 mire cómo quedó. A ver, hombre. Ya veo que usted es gallo para armar esqueletos, Manuel. ¿Qué le parece? Parece que se acaba de morir, ¿verdad? No sea bárbaro, hombre. No sea bárbaro. Tomás se acercó nuevamente a la bicicleta. Sacó la bomba y empezó a echarle aire a la llanta que la había desinflado para comprobar si los parchos habían quedado bien puestos. Miró su reloj y observó que ya solo faltaban tres minutos para las seis de la tarde. Mire, Manuel, ya solo faltan tres minutos para las seis de la tarde. Ah, sí, sí, pero estamos cerquita de la ciudad. Si se nos hubiera desinflado en otro lugar, sí estuviera preocupado. Véngase para acá, dejé de ver ese esqueleto, hombre. Solo lo miraba. Estaba pensando el día en que yo tenga que quedar así. No trabe, dejé de pensar cosas que tienen que suceder. Algún día se va a parquear. Sí, todos nos tenemos que ir al hoyo. Ya está lista la bicicleta. En esos momentos, las campanas de la catedral repicaban, anunciando la oración. Eran las seis de la tarde. Tomás levantó la bicicleta al oír las campanadas. Y con sorpresa los dos amigos, escucharon una voz de mujer. Era una voz conmovedora que parecía salir de las entrañas de la tierra. La voz se escuchó sobre la tumba que encontraron abierta y dijo, Santa María, Santa María, Santa María, Santa María. Luego, todo quedó en silencio. Pero al rato, se oyó nuevamente la voz sobre aquella tumba que repitió, Santa María, Santa María, Santa María. Mire, Tomasito, salga al camino para ver si viene alguna persona. Muy, muy bien, ya regreso, Manuelito. Salió al camino para ver si venía alguna mujer por el lugar, pero no vio a nadie. Y lleno de pánico, regresó al lado de Manuel y le dijo, Manuelito, no viene nadie, hombre. Dios mío, esa voz viene del otro mundo. Pronto salgamos del cementerio. Tomás no sentía tanto miedo, porque él no había profanado aquella tumba. Salieron al camino y se montaron en la bicicleta, tratando de abandonar el cementerio rápidamente. Nuevamente, y a lo lejos, se oyó la voz que decía, Santa María, Santa María, Santa María. Los amigos llegaron pronto a la ciudad, visiblemente emocionados. El pánico que reflejaba el rostro de Manuel era indescriptible. Se había quedado mudo, mientras que Tomás pedaleaba más no poder la bicicleta para llegar a la casa. Esto sucedió en octubre de 1964, cuya relación es verdaderamente cierta, aunque muchos de nuestros oyentes no lo crean. Lugar del hallazgo, Uticalpa Olancho. Y sus protagonistas fueron el joven relojero muy conocido y popular, Tomás Enrique Olivera Q. Y don Manuel Morales, popular peluquero, ahora con residencia en dulce nombre de Culmí Olancho. Gracias. 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 Gracias.